Simplificar y agilizar procedimientos para abrir empresas en el municipio de Ixtlahuaca es una realidad. Abuseit Lozano Castañeda, presidente municipal, recibió la certificación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria CONAMER por la validación exitosa del módulo de sistemas de apertura rápida de empresas SARE. Emprendedores y empresarios obtendrán su licencia municipal de funcionamiento en un plazo de hasta 72 horas y en un máximo de dos visitas en ventanilla única, llenando un solo formato. La obtención de este certificado coloca a Ixtlahuaca a la vanguardia en la mejora de regulación y el estímulo del crecimiento económico local.